Marcha Nupcial Episodio 3 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, vamos! ¡Mamá! ¡Ven conmigo! Sí, mamá ¿Por qué me interrogas? Me quedé en casa de un amigo Está bien, iré Está bien, ya voy, por teléfono, ¿no? ¿Ya te vas? No quería despertarte Por fin hoy no tuve pesadillas ¿Pesadillas? Sueño con ese accidente todas las noches Y me culpo por la muerte de nuestro bebé Irina, para, no hagas eso Bueno Tú y yo éramos jóvenes resentidos Tenemos una segunda oportunidad Las cosas eran diferentes ¿Tú hablarás con Juliana? Claro que sí Cuando vuelva no quiero hacerlo por teléfono ¿Lo prometes? Lo prometo Sí, entiendo, muy bien, muy bien Adiós ¿Dónde está Irina? ¿Por qué lo preguntas? ¿Sucede algo? Olga, no te emociones Ella y Román resuelven algunos asuntos Pronto estará aquí Me pregunto ¿Qué hacen juntos? ¿Qué hacen juntos tan temprano? No entiendo Irina y Román tuvieron algo ¿Qué? Hace seis años Incluso se iban a casar Diablos, ¿por qué no lo dijiste antes? Víctor Víctor, por favor, perdóname Acabo de saberlo La madre de Román me suplicó que no le dijera a nadie Irina luchó tanto por ese trabajo Creí que era por su padre Lo dudo Juliana no lo sabe No puedes decirle Si lo descubre, será un escándalo Necesitamos que Juliana despida a Irina ¿Cómo piensas lograrlo? Juliana está encantada con ella ¿Luzmila y yo tenemos ideas? Hola Hola Me reencontré con un amigo con el que estudié en la universidad ¿Lo recuerdas? Ilia Morozov Ah, sí ¿Qué con él? Le predijeron que tendría un gran futuro en la cirugía Bien, revisé su perfil y está casi vacío Sentí curiosidad Así que busqué en internet Resulta que le vendió el alma a Pharma Ahora es un funcionario y... No está casado Es extraño Bueno, investiga más sobre él Él no es mi tipo Me gustan otros hombres Pienso cenar algo afuera ¿Quieres acompañarme? Sí, te alcanzaré No olvides tu radio Gracias Irina Soikina Accidente 2015 Chica embarazada perdió control de su auto La operaron, pero no pudieron salvar a su bebé Prometida de R. Pospelov, pierde a su bebé Entra, hijo La comida está casi lista No tengo hambre ¿Sí? ¿Dónde comiste? ¿En un café? Mamá Ya no soy un niño Te dije que no quiero comer Detente ¿Fuiste a su casa? Mamá ¿Qué estás haciendo? ¿No comprendes que ella solo trae problemas? Estás a las garras de esa estafadora ¿Qué harás si digo que yo lo inicié? ¿Sí? ¿Crees que tú lo iniciaste? Eres débil sin voluntad Pero Irina dijo Que ese era mi bebé ¿Por qué crees que lo dice? Yo trabajé en el Ministerio de Salud Yo sabía todo lo que sucedía en el hospital Tuviste el análisis Alguien se confundió O miente ¿No crees? Dime ¿Quieres acabar otra vez en el fondo? Cambiar tu brillante futuro ¿Por qué? ¿Cuál brillante futuro? Para Solotov Solo soy un... Juguete Solo por ahora Cuando Juliana Queda embarazada Todo cambiará Solotov sueña con un heredero ¿Y si no lo necesito? Creo que por primera vez en mi vida Tengo claro qué es lo que quiero ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres? Quiero que se cancele la boda Eso no va a suceder Tú harás exactamente lo que yo te diga Román 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 Estoy aquí, amor Mujer, 30 años Temperatura 41 Está agitada Su pulso varía No parece una infección En este momento Haremos el triaje Llegaremos pronto Doctor, es muy grave Con la inyección estará un poco mejor Pero hay que averiguar Cuál es la causa de esta condición Haremos algunas pruebas Todo saldrá bien Señor, usted va adelante Atrás, por favor Estoy aquí Perdió a su padre el año pasado Todavía no lo supera Estoy aquí, papá No tenemos suficiente alcohol Ella a menudo lo llama en sueños Murió en sus brazos Hace un año La fibra podría ser psicosomática ¿No han pensado en ver a un especialista? Sí Pero ella no quiere Ella dice que está bien Bueno, tal vez cambie de opinión Eso espero Vámonos Sí Hola a todos De acuerdo Hola Te ves muy bien hoy Gracias Las bodas son tan estimulantes Qué buen humor Sin ninguna razón Preparé algunas opciones Para ubicar a los invitados de Juliana Míralas Confío en tu juicio al respecto No te reconozco Y la costumbre de tenerlo Todo bajo tu control No puedes evitar lo inesperado Solo actuar Se acerca el ensayo de la boda Hay que afinar los detalles Sí, lo sé Hagámoslo mañana Trabajo en los presupuestos Lo que tú digas Si necesitas algo Sí Llámame Cuando pueda Cuando pueda Venga a nuestra sede Hola Habla Olga Irina no lleva su anillo de compromiso Creo que tiene que ver con Román Eso ya lo sabía Ya preparé todo como me pidió Mi jefe está de acuerdo Tengo un nuevo plan Pero solo tú debes ayudarme con él Irina No puede encontrarse con Román Antes del ensayo de la boda ¿Cómo puedo evitarlo? Miente No lo sé Haz lo que quieras Pero no la pierdas de vista De acuerdo Si es lo que usted quiere Y envíame toda la información Sobre el ensayo de la boda Desde la ubicación de los invitados Hasta el relleno del pastel Bien Bien, ya se lo envío Adiós Estaré en contacto De momento estoy satisfecha Cuando llegue el momento Me iré de baja por maternidad Espero que encuentres el indicado Puede que ya lo haya hecho María ¿Qué? Solo digo lo que siento Te echo mucho de menos Lo siento Llegó tarde a una reunión Oleg ¿Sí? ¿No me has perdonado? Adiós ¿Puedo entrar? ¿Sí? Siento venir Sin avisar Es que no tenía nadie más Después de todo lo que tuvimos Él solo me dejó Hoy Espero que a Oleg no le importe No, creo que no Paso por un mal momento Todo está arruinado El amor La carrera Tengo que empezar de cero Los romances de oficina Terminan así Dime, ¿te han engañado alguna vez? Creo que a todas las mujeres Le sucede alguna vez ¿Por qué es diferente para ellos? Juliana Creo ¿Por qué creo? Me parece que será mejor para ti Que yo Hola, Román Señor Leonid No lo esperaba ¿Tú Vas a alguna parte? Quería ir al cine Ah Pensé que Te aburrías Como Juliana está en Su despedida de soltera ¿Qué te parece Un poco de vino Y dominó? O tal vez Un poco de whisky De acuerdo Genial Román Siento lo de ayer Yo Fui duro Hielo 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 Señor Leonid Tu futuro Con Juliana No peligra Señor Leonid Necesito hablar seriamente con usted ¿Sí? ¿Sobre qué? El periodo de prueba Terminó Ya demostraste tu lealtad Y tu profesionalidad A partir de mañana Eres un socio de pleno derecho en nuestra firma Mejor que el cine Ya, ya, ya ¿Sabes qué es lo más Interesante? Interesante Hoy no puedo Mucho trabajo Irina ¿Me escuchas? Irina Sí Te decía ¿Sabes qué es lo más interesante de todo? ¿Qué? ¿Qué? Nosotras, como tontas Tropezamos siempre con la misma piedra Así es Georgie Hola ¿Cuánto tiempo sin verte? Desde que te fuiste no has vuelto Es un trabajo irregular Conoces el horario ¿Descubriste algo? Hay una carpeta ahí Sobre la mesa Gracias A ver Irina Zoykina Nacida en 1988 Fue ingresada en el hospital La noche del 1 de octubre de 2015 Embarazada de 8 meses Como resultado De un accidente de tráfico Inconsciente Un compañero de clase Trabaja en el hospital de Borislav Bueno, él revisó los archivos Para recuperar el historial médico ¿Es lo que querías? Sí, incluso más Gracias Pero espera ¿Aquí no está El certificado de la muerte del bebé? Es algo extraño Suele ir con la historia ¿No lo viste? Tal vez se perdió Tal vez ¿No me ayudas? Bueno, muéstrame Sí Déjame ver qué tienes Román ¿Despierta? Román 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 ¿Qué tal la despedida? Fue un gran fin de semana Sí, ayer vi tu página Parecía divertido Veo que también te divertiste ¿Hiciste lo que te pedí? ¿Tienes el traje? Sí Hice todo Lo que me pediste ¿Quién vino? Leonid Es decir, tu padre ¿En serio? Toda la noche Eso es genial Creo que deberían pasar Más tiempo juntos Juliana Necesito hablar contigo Si es por el ensayo de hoy Lo más importante Es que no llegues tarde ¿Puedes escucharme? ¿Sí? Sé honesta ¿Realmente me amas? Román ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué me caso contigo entonces? Escucha Es que últimamente Me ha parecido Que hay cierta tensión Entre Tú y yo Sí, lo sé Hemos estado un poco tensos Vamos Olvídalo Ya está Relájate Toma una espirina Y ve a reunirte con Irina Iré más tarde Tengo otra reunión ¿Bien? Toma un baño Y cepíllate Irina, muchas gracias Me ayudaste mucho Pero no hice nada Claro que sí No somos amigas Pero escuchaste mis lloriqueos Además Me dejaste quedarme Tal vez llegó el momento De poner fin a la guerra Estoy de acuerdo Gracias, Irina Adiós Irás al ensayo de la boda Sí, papá Hola ¿Cómo estás? Hija Todo está bien Un poco adolorido Pero bien Ya veo ¿Tan mal estás? Oh, no Tamara Me está ayudando mucho ¿Quieres que vaya? Oh, bueno Ya sabes que siempre eres bienvenida Pero no creo que sea necesario Nada ha cambiado Desde tu última visita ¿Cómo estás, hija? Estoy Estoy bien Estoy trabajando Escucha, hija Suenas un poco ansiosa ¿Sucede algo? Es que tengo que tomar Una decisión importante ¿Sobre qué? Papá Aún no puedo decírtelo Hija Recuerda que siempre Debes seguir tu corazón ¿Y si no sé A dónde va mi corazón? No te preocupes Ya lo entenderás Papá Gracias por tu apoyo Besos Adiós 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 ¡Ah! Es hermoso. ¿Y Román? ¿Dónde está? No te preocupes. Román solo se retrasó un poco. Hijo, ¿por qué te haces esperar? El tráfico. Vine y apenas pude. Bueno, empecemos. El señor Leonid llegará para la comida. Sí, no lo esperaremos. Ah, Irina. Llamar a los proveedores de las decoraciones. Quería saber qué colores pensamos utilizar. Ya me escupé. El tráfico. Juliana, saldrás con tu padre a mi señal. Olga, ¿podrías sustituir al padre? Está bien. Y yo entrego a Román. No es la costumbre. Román saldrá antes y esperará al frente. A continuación, harán el juramento de amor y fidelidad del uno al otro. Irina, espera. Quiero ensayar este momento. Adelante. Olga, grábanos. Sí, claro. Vamos, Román. Ven aquí. Espera un momento. No estoy preparado. Entonces, improvisa algo. Vamos. Me enamoré de ti a primera vista. Luego me torcí el tobillo esquiando y me llevaste en brazos hasta el chalet. En ese momento pesaba más. Sí, lo recuerdo. No fue fácil. Román, quiero que me cargues en momentos como ese. Como antes, te amo. Román, ahora es tu turno. Yo también me enamoré de ti a primera vista. Fue como un sueño. No puedo hacer esto. No sé improvisar. Los declaro unidos en matrimonio. Ya puedes besar a la novia. Lloraré el día de la boda. ¡Ah, papá! ¡Hola! Hola. ¿Cómo va el ensayo? ¿Estás feliz? Ven rápido. Te lo enseñaré todo. Sí, está bien. Vamos. Bueno. Recién casados. Por lo que veo, necesitaré un sombrero de copa y un corbatín. Pero me gusta. Sí, me gusta. Es bueno. De muy alto nivel. Es gracias a Irina. Irina, eres buena. Me alegro de que te hayamos elegido. Ahora traeremos el menú de degustación. Tendrás que probarlo todo y decidir. ¿Me puedo hablar contigo un momento? Claro. Irina, lo siento. No he podido hablar con ella. Lo prometiste. No entiendes. Solo Tof me presiona. Irina, sigamos adelante. Haremos la boda, tendrás tus honorarios y luego lo resolvemos. Resuélvelo sin mí. Irina, tienes que entenderlo. Es mejor para todos. No has cambiado. Una taza de té, por favor. Enseguida. ¿No quieres vino? Tengo que conducir. Está bien. Podrás apreciarlo todo correctamente. Tome. Pruebelo, por favor. Ah, ¿puedo tener su atención? ¿Puedo hablar? ¿Puedo tener su atención? Verán. Aquí tiene. Gracias. Estoy muy feliz de tener un hijo como Román. Él es mi alegría. Pero ahora también estoy muy alegre porque pronto tendré una hija más. Lo siento, pero tuve una madre. Juliana, vamos. Yo no pretendía ofenderte. Lo digo porque tú y Román están hechos el uno para el otro como dos mitades. Lo siento, yo... Irina. Irina. Román, ella estará bien. Irina. Irina. Román, ya te dije, no vayas aquí. Llama a una ambulancia. Ah, sí. Voy, ya, ya. Por aquí. ¿Olé? ¿Dónde está? Qué bien que es esto. Olé, espera, podemos necesitar la camilla. Espera. Román. Román. Déjame en paz, ya basta, déjame. Román. Rápido, dime qué sucedió. Estábamos probando el menú. Bien. Y se sintió mal. ¿Cómo fue? ¿Sucedió enseguida? Sí. No, ella bebió té. Allí, no sé, comió atún. El menú, el té. Gracias al cielo no probé nada. Tranquila. Los médicos la atenderán. Hay que llevarla al hospital enseguida. Hay que llevarla ya mismo. Ambulancia. 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 Está en estado comatoso hace media hora. Su temperatura está bajando. Hay que hacer un análisis de fluidos, de emergencia. Necesitamos saber qué sustancia ingresó al organismo. ¿Crees que es un envenenamiento químico? Es obvio que no se envenenó con el pastel de bodas. Román, ¿dónde estás? Ayúdame. ¿Crees que es mejor junto a la ventana o contra la pared? ¿Podrías dejar de pensar en tu blog? No puedo. ¿Ya viste cuántas vistas tuvo el video del ensayo? ¿Lo dices en serio? ¿Hiciste todo esto por las vistas? ¿Y qué? Solo conviene lo agradable con lo útil. Es mi trabajo. ¿Agradable y útil? Una persona está en el hospital. Seguro se intoxicó, Román. A mí también me ha sucedido antes. ¿Y qué? De todas formas, Irina contrató al equipo de cocineros. ¿Cómo iba a saberlo, ella? Porque es su trabajo. Ella era la responsable. Piénsalo. Podríamos haber sido tú y yo o incluso mi padre. No tenía idea de que en realidad eras tan... ¿Tan qué? ¿La verás? Sí, me tomará el día libre. Siento lástima por ti cuando veo como ella te trata. Irina me lo dijo todo. Vino a verme, llamó por teléfono, escribió. Yo lo comprobé. ¿Alguien la bloqueó? ¿Tienes algo que confesar? Quería lo mejor para ti. Ella debe tener a alguien más. Le propusiste matrimonio y lo pensó. Cuando las personas se aman, de verdad no dudan así. No se toman tiempo para pensar. No se toman una pausa. No te metas en mi vida, ¿sí? Oleg, no es solo tu vida. Esto se trata de nosotros. Ese nosotros se acabó cuando me engañaste. Hice una estupidez. Te he pedido perdón un millón de veces. Por favor, perdóname. Te perdoné. Te siento. Pero no podemos estar juntos jamás. Camarero, un jugo de apio y aguacate. De acuerdo, lo haré. Hola. Hola. ¿Qué decía? Lo mismo de siempre. Intenta servir el pedido de forma en que mi vestido permanezca intacto. Quizá lo hagas bien hoy. Le pido disculpas de nuevo. Su orden de hoy va por la casa. Entonces, que sean dos. Estamos hambrientas. Enseguida. ¿Por qué estás de mal humor? ¿Por el ensayo? Sí. Algo va mal con la boda. Irina está en el hospital y Romana está extraño. ¿Y desde cuándo notas los cambios? Desde que empezó la preparación activa de la boda. Es decir, desde que contrataste a Irina. ¿Crees que ella lo afectó de alguna manera? No lo sé. No, ella tiene su prometido. ¿Alguna vez has visto a su prometido? Ir por ella, llamarla... ¿Has notado algo más? Cuando la madre de Román supo que Irina era la organizadora, reaccionó de forma muy extraña. Además, cuando están juntas, se puede sentir la tensión. Pensé que lo imaginaba. ¿Cuánto sabes de su pasado? La verdad es que no sé nada. Averigua. ¿Cómo es posible que se intoxicara? Conozco personalmente a ese equipo de cocineros. Siempre son impecables. Olga, ¿por qué no hablas? ¿No estás feliz de estar a cargo? Querías el trabajo. Es tu gran momento. No lo arruines. Me esforzaré. Muy bien. Llama a Juliana. Hay que hacer una reunión. De acuerdo. Hola, Kiri. Bueno, ¿aún no despierta? No. Ella es joven, fuerte. Lo logrará. Ya lo verás. Deberías ir a descansar. Descubrieron algo sobre la intoxicación. Por desgracia, es un cuadro anómalo. Gracias. De nada. ¿Anómalo? Sí, es extraño. ¿Por qué no encontraron drogas extrañas en los análisis realizados? Lo que significa que el coma podría ser apoplético. Haremos más pruebas, claro. O nos basaremos en los síntomas de un envenenamiento. Realizado por un experto. La droga que se utilizó no dejó rastros. ¿Qué era el quién pudo hacerlo? No lo sé. Piensa. Natasha, te espero allá. Descansa. ¿En qué habitación está Irina, soy Kina? Ya le digo. Adiós. Adiós. Disculpa. Sí. Tú auxiliaste a Irina, ¿sabes cómo está? Sigue inconsciente. ¿Quién eres? Román Pospelov. Ella estaba organizando tu boda, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, sí. Dime, ¿hubo algún conflicto durante los preparativos? ¿Qué quieres decir? Tengo sospechas de que Irina fue envenenada deliberadamente. Veo que sabes mucho sobre su vida privada. ¿Por qué? Lo siento, olvidé presentarme. Oleg Milutin. Su prometido. Por supuesto. ¿Podrías decirme qué ha sucedido allí? Últimamente está muy inquieta y nerviosa. Escucha, Oleg, creo que tienes una imaginación activa. En cualquier caso, si recuerdas algo, dímelo. Y busquen a otro organizador. Olga, cariño, adelante. Acabo de abrir una botella de champán. Vamos a celebrar nuestra pequeña victoria. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué sucede? Arruinar un vestido es una cosa. Pero envenenar a una persona es un delito. ¿Y quién te dijo que yo lo hice? Solo usted le deseaba mal. ¿Tienes alguna prueba? Todavía no. Pero estoy segura de que si la policía es minuciosa, la encontrarán. Bueno, si lo piensas, no gané nada con esta situación. Román y Juliana ya estaban juntos, pero tú... Cariño, conseguiste un gran contrato. Motivo a primera vista. No se atrevería. Si cantas, terminarás en la cárcel o acompañarás a Irina en el hospital. Salud. Mamá. ¿Qué haces aquí? Estaba cerca de aquí y decidí ver cómo estabas. Veo que tú también estás de buen humor. Sí. El ensayo de la boda salió bien, así que estoy feliz. ¿Feliz? ¿Y que alguien envenenara a Irina no te incomoda? Ella debió elegir mejores empleados. Es bueno que haya sucedido ahora y no durante la fiesta. Eso habría sido un fracaso. Aunque quizá ese era su plan. Ya basta. Lo que dices no tiene sentido. Irina no es de esa clase. Ella jamás haría algo así. ¿Sí? Sí. Irina quiere obligarte a estar con ella. Primero el bebé. Ahora con lástima. Román, te conozco bien. Ella no es la indicada para ti. ¿Quieres saber la verdad, mamá? Ella y yo tuvimos un encuentro. Me inundaron los recuerdos de lo bien que me sentía con Irina. por un segundo pensé ¿por qué la dejé ir? Y ahora se acabó. Ya es historia. Bueno, está bien. Nunca se casaron. Es mejor así. ¿Qué hay de ti, Juliana? Estoy bien con Juliana. ¿Qué? Cielos, mamá. Yo... Lo siento, por favor. Son mis tontas ideas. Pensé que la envenenaste. ¿Yo? Sí, cielos. Lo siento, por favor. Has sido estresante. Yo haría cualquier cosa por ti, hijo. Pero eso sería exagerado. Lo sé. Juliana, lo siento. Me equivoqué de restaurante. Es una cadena. No me quedó claro en cuál de ellos nos veríamos. Mis disculpas. En ese caso, no me sorprenderá que los invitados de la boda vayan a un lugar equivocado. Juliana, vamos. Confía en mí. Está bien. Hablemos entonces. ¿Qué podemos hacer en lugar de fuegos artificiales? Los odio desde niña. Bien. Podríamos hacer que todos hagan un círculo y que la madre del novio encienda una vela y te dé la bienvenida a su familia. Ah. O podemos lanzar linternas chinas y que todo el mundo pida deseos. Sería muy divertido. Lo siento. No creo que esto funcione. Juliana, espera. Mañana iré a su oficina y decidiré con tu jefe quién organizará mi boda. Ya tengo que irme. Lo siento. ¡Mamá! ¡Sasha! ¡Mamá, vamos! ¡Sasha! 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 ¡Sasha, dónde estás? ¡Sasha, dónde has estado? No lo sé. ¿Volverás a dejarme solo? Claro que no. Irina. ¿Eres tú? Sí, cariño. Espera, espera. Debo ir por el doctor, ¿sí? Cariño, estoy en casa. Hola. ¿Sucede algo? Te lo explicaré todo. ¡Adelante! Inténtalo. Siento curiosidad. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Cuándo? Hace seis años. Juliana. ¿Por qué no me dijiste nada sobre eso? No se suele hablar de los ex al principio. Luego, la elegiste para organizar la boda y me asustó decírtelo. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Temía que pensaras que aún había algo entre nosotros. ¿Eso te asustaba? Te juro que no hay nada entre nosotros. Nada. En serio. Cielos. Qué tonta. Juliana. Juliana. En serio, todo eso quedó en el pasado para mí. ¿Dónde está tu hijo? Dime. Está embarazada en la fotografía. Irina tuvo un accidente. No pudieron salvar al bebé. Además, descubrí que el bebé no era mío. Por eso terminamos. Entiendo. Entiendo. Mi madre cree que Irina aceptó organizar nuestra boda para vengarse de mí. ¿Así que querías separarnos? ¿O para envenenarme? No lo sé. Pero te lo dije todo tal y como es. ¿Me perdonas? No lo sé. Tengo mucho en lo que pensar. Vamos, ven aquí. Juliana, ven. 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 No, ya no quiero más. A veces tienes que dejarte cuidar. No tienes que hacerlo. Pero quiero. Porque te amo. Oleg, hay algo que tengo que decirte. Espera, Irina. Yo descubrí algo sobre el accidente. Sí, fue hace seis años en Borislav. Iba hacia el registro civil y estaba embarazada de ocho meses. No pudieron salvar al bebé. Mi padre iba conmigo y ahora tiene problemas de salud. Por eso acepté este trabajo, porque necesito dinero para pagar una operación para mi padre. Tú sueles rechazar las bodas. Sí, pero es que el novio es Román. ¿Él es tu ex prometido? ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? No lo sé. Tenía miedo y... Y no ha sido fácil. Hace seis años que estoy deprimida. Oleg, ya no quiero ocultarte nada. Ver a Román me recordó a nuestro hijo. Yo sentí que volvía en el tiempo. Estaba... Confundida. Entonces, tú... Sí. Lo siento. Yo... Lo siento. Me arrepiento. Me arrepiento. Me arrepiento. Gracias por ver el video.